hola amigos bienvenidos a un vídeo nuevo el día de hoy vamos a estar utilizando por primera vez el esterilizador eléctrico de biberones vamos ya tengo un vídeo por aquí en el canal donde abrimos todo esto y vemos lo que trae que es básicamente esto y ahorita lo voy a estar utilizando por primera vez así que pues ya la ve los biberones los voy a colocar en la rejilla junto con los accesorios como ya les había explicado en el otro vídeo aquí dentro en la cosita está metálica vamos a colocar 80 mililitros de agua por eso trae su vasito y aquí están los 80 mililitros entonces la voy a colocar ahí están ahora los biberones van a ir aquí son estos los voy a poner así ya una vez lavados ya están lavaditos y van a ir así de cabecita tengo estos otros dos que son de la misma marca de la del esterilizador ahora sí ya los vamos a poner aquí adentro voy a poner el otro aquí voy a poner el otro aquí los voy a poner acá arriba estos ahora sí ya los vamos a poner aquí adentro así y lo voy a voltear como pueden ver el botoncito está apagado el cable no está enchufado a la luz así que lo vamos a poner y ahí prende el botoncito la tapadera la colocamos y le vamos a dejar dice que tarda aproximadamente 13 minutos en esterilizar los biberones así que lo voy a dejar ahí los 13 minutos y dice que se apaga el botoncito cuando ya están listos ya después podemos dejar que se enfríen para poderlos sacar igual con estas pinzitas para pues mantener una mejor higiene igual para cuidarnos de que no es no nos vayamos a quemar si están muy calientes pero de preferencia vamos a dejar que se que termine su ciclo y luego que se enfríen ok ahí ya se está escuchando no sé si ustedes logren escuchar pero se está escuchando como si estuviera hirviendo el agua que supongo que es lo que está pasando y se está llenando de vapor esto así que los voy a dejar y ahorita regresamos listo ya el botoncito ya se apagó ya dejé que se enfriara unos minutitos más de que se apagó el botoncito ahora sí vamos a destaparlo si se fijan aquí en esta parte tiene orificios donde sale el vaporcito y está toda el agua y voy a tomar la pinzita para ir tomando estos déjenme checarlos ya no están calientes igual los pueden tomar con la mano pero yo los voy a empezar a sacar así y los voy a colocar en un trastecito igual ya limpio listo listo ahora sí voy a sacar esta aquí está y aquí están los bibis ya esterilizados ya están entonces ahorita voy a quitar estos para poner los que me faltaron y esto ya no se va a utilizar adentro queda agüita como pueden ver entonces eso ya lo vamos a limpiar con una toallita para secarlo y que quede bien lo desconectamos lo limpiamos y ya lo dejamos listo para otra ocasión entonces a mí me parece que fue muy rápido fácil y se me hace muy práctico así que yo sí lo recomendaría creo que facilita mucho el esterilizado de los bibis y me pareció una buena compra así que hasta aquí dejamos el video del día de hoy espero que les guste que les sirva y si tienen alguna duda me pueden dejar en los comentarios aquí abajo no se olviden de darle like suscribirse y nos vemos en otro video bye